Vamos a un nuevo vídeo del canal Choyos, ofertas y promociones Continuamos saliendo las mejores ofertas Los mejores chollos de cada día Antes que nada recordaros que ya tenemos Canal de Telegram al cual podéis seguirnos Haciendo clic en ese botoncito de ahí O en la descripción del vídeo al finalizar Donde tenéis todas nuestras redes sociales De esta manera seréis los primeros En enteraros de los chollos, ofertas, promociones Y muestras gratuitas Que vamos añadiendo a este canal de Youtube Lo cual os resultará muy interesante en el caso en el que haya Unidades limitadas Recordaros también que en la descripción del vídeo Tenéis un enlace hasta la entrada de mi blog Donde tenéis recopiladas las principales Ofertas, chollos y promociones De las cuales hemos ido hablando En este canal de Youtube a lo largo de todo este tiempo Tenéis promociones de todo tipo De tarjetas, de bancos, de plataformas Inmobiliarias, plataformas de inversión Viajes, regalos, descuentos Que alguna deja de funcionar la eliminamos Que por el contrario hablamos de alguna nueva La añadimos a esta lista Tenéis el nombre de cada promo, el beneficio Regalo o descuento corda Y un vídeo explicativo en Youtube Donde os explico con mayor profundidad Cómo funciona cada una de ellas Para que pueda sacarle El máximo rendimiento Y a continuación vamos a hablar acerca de esta Fantástica oferta que nos llega de la mano de Amazon Y es que tenemos este fantástico ratón Corsair Glybe En gaming RGB con un 31% de descuento Y baja desde los 80 a tan solo 55 euros ¿Cómo puede ser nuestro? Muy sencillo Hacemos clic en el enlace en la descripción del vídeo Y nos lleva hasta aquí Al margen izquierdo como siempre Diferentes fotografías del producto Por aquí el resto de características y especificaciones Y podemos ver que es un producto Que tiene muchas y buenas valoraciones ¿Cómo podemos comprarlo por solo 54,99? Muy sencillo Hacemos clic en el enlace en la descripción del vídeo Nos lleva hasta aquí Le damos donde pone Comprar ya Introducimos la dirección de correo electrónico Contraseña Dirección de envío Datos de pago Y listo A los pocos días Los recibiremos cómodamente en nuestro domicilio Es un producto que vale Más de 29 euros Por lo tanto No nos van a cobrar Los gastos de envío Pero ¿Qué pasaría si el producto valiera menos de 29 euros? Pues que nos cobrarían Gastos de envío ¿Cómo se pueden evitar los gastos de envío en Amazon? Pues o comprando siempre productos y pedidos Por encima de los 29 euros O por el contrario Siendo miembro de Amazon Prime Por ello en la descripción del vídeo Te dejo El enlace a un vídeo de Amazon Prime Y el enlace a un vídeo de Amazon Prime Student Donde te explico cómo conseguir 30 y 90 días gratis de Amazon Prime Para que durante este mes de enero Te olvides por completo los gastos de envío de Amazon Y te dediques y te centres En lo que de verdad te importa Que es aprovechar las mejores ofertas y chuegos de Amazon Como las que os proponemos en este canal de YouTube Nada más que añadir Simplemente si te gustó el vídeo Te animo a que dejes un like No te olvides de suscribirte al canal Nos vemos aquí Como siempre Nada con nuevos chollos y ofertas Adiós